Promoshows presenta Compare, sangoroteadito El soquilleta en jugado, sudado Su vestidito, compare Su vestidito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi suegra Mi chata se enbailadora Si tu quieres bailar Copa de caracol Guantanego y con su Yupi pa ti, yupi pa mi Yuni, yuni, guanaga Sube, sube Guantanego y con su Yupi pa ti, yupi pa mi Yuni, yuni, guanaga Sube, sube Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tu quieres bailar Copa de caracol Guantanego y con su Yavi, si tú quieres bailar Incorporando Guantanego y con su en Been C starting line Con la cadera muévela Bet Va Sube Guantanego y schi Te monte Pe Con la cadera muévela Pe A ave